Y además de ser jurado el día de hoy, tiene esto para ustedes, Faye. Y de ser, cosas que en la oscuridad, ves con el poder de la imaginación, pon los pies en el suelo ya. Yo también, vuelo igual que tú, por un cielo tan azul, que no quiero aterrizar. Gatos en el balcón, si nos da el amor, todo puede faltar. Gatos en el balcón, rechazando la realidad. Enamorados en el calor de la noche, la lluvia, calma las ganas y sigo pensando en ti. Gatos en el balcón, si nos da el amor, todo puede faltar. Gatos en el balcón, rechazando la realidad. Par de locos, tú y yo. Gatos en el balcón, si nos da el amor, todo puede faltar. Gatos en el balcón, si nos da el amor, todo puede faltar. Gatos en el balcón, si nos da el amor, todo puede faltar. Tu espacio de expresión.